¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana, bienvenidas a mi canal. En este video les traigo un story time de una experiencia súper bonita que me pasó hace unos dos años, por ahí. Y es, no sé, una de las experiencias más bonitas que me ha pasado porque, no sé, es algo que yo soñaba. Y, no, nunca me imaginé que me fuera a pasar. Y, pues, voy a comenzar primero. Pues, cuando salí, yo estaba en la high school, salió este grupo que se llama Camila, donde está el integrante Mario Do y Pablo. Antes estaba Samo, pero, pues, se salió el grupo y ahora, pues, ya nomás se quedaron ellos dos. Pero lo que me encantaba de ese grupo, pues, lo que me encanta de ese grupo son sus canciones, su letra, la voz de Mario Do, no sé, me encanta. Y, también, la manera en que toca el piano. Ay, no sé. Este, y, pues, yo, no sé, siempre me encantaba escuchar sus canciones. Una de las canciones que más me encantaba era la vez todo cambió. Esa canción, siempre que la escucho, me llega. Y, pues, yo siempre estaba fascinada con su voz y todo. Igual, igual mi prima y, no sé, nomás de imaginar que vendría, que pudiera venir a San Diego, pues, no se emocionaba. Entonces, un día, este, miré que iba a estar aquí en San Diego, aquí cerquita. Y, pero iba a venir con Marco Antonio Solís. Y, pues, me emocioné mucho. Esa primera vez que vino, pues, yo le dije a mi prima, va a venir. Y, primero, así como que me dijo, no sé, no sé si. Pero era porque me tenía una sorpresa de darme el regalo de, creo que fue de, sí, de cumpleaños. Y, a ver, a Camila me regaló el boleto y, pues, fuimos juntas. Y, también fue mi mamá, mi hermano y mi novio. Y estuvo muy suave ese concierto, nada más que, pues, lo sentimos muy cortito. Porque, pues, era mitad Camila y mitad Marco Antonio. Pero, después, como unos meses después, miré en, pues, mamá nos dábamos de carrilla a mi primo y yo. De que, si viene solo, también tenemos que ir, aunque fuera el mismo concierto. Y, pues, otra ocasión donde, igual, estaba en Facebook y miré que Camila solamente iba a estar en un casino que está a una hora de aquí. Que se llama el Haras Casino. Creo que es el Haras. Ajá. Que iba a venir solo y yo dije, oh my god, tengo que ir. Y, igual, le mandé, le mandé, le hablé a mi prima y dice, what? Y ya, pues, compramos los boletos y todo. Pero, pero, lo, ok, aquí les viene lo que, lo que, lo que, lo que me hizo que esta experiencia fuera mucho más bonita. No me acuerdo exactamente cómo sucedieron las cosas. Que yo me quedé así como que, pues, ah, sí, 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 ya me acuerdo. Que puso un post Mario Dom de que iba a ser, este, el concierto a tal hora. Y me, me puso mi prima. Me mandó un mensaje y me dice, oye, que no iba a ser a las, a las 8 o a las 9, por ahí. Me dijo, no va a ser a esta hora. Y en el mismo post le comenté, o sea, era un post de Mario Dom y yo le comenté ahí mismo, respondiéndole a mi prima, no sé, se me acerraron, creo que lo cambiaron de hora. Y unos minutos después, recibo un mensaje de la cuenta de Mario Dom. Y yo me quedé, no, yo creo que es una cuenta falsa esta. Y diciéndome que, que el concierto iba a ser a la hora que decía el boleto. Y yo me quedé, ah, caray, no puede ser él. Y ya, este, me, me, me metí a su perfil para ver si, ya ven que, ya ven que a veces, pues, cuando es verificada la cuenta de Instagram. O sea, del, del, del cantante o artista de verdadero, pues le ponen la palomita azul. Y la tenía. Y, y así como, no, ¿cómo va a ser él? Dije, a lo mejor es un, no sé, alguien que le maneja las redes sociales y todo. Y, y le dije, ¿le mandaste mensaje a mí? Y luego, le digo, no eres tú. Le digo, ¿eres Mario Dom? Algo así le puse. Y me, me dijo, me respondió y me dice, sí, soy yo. Y así como que, what? Pero, pues, era un mensaje, no sé cómo le habrá hecho. Y, y le digo, compruíbame que eres tú. Y me dice, sí soy yo. Y yo, no, no puede ser. Y ya, este, no sé, de repente se me ocurrió decirle, oye, ¿no tienes como un pase VIP para conocerte en persona? Dije, ¿por si es? Pues yo le pregunto. Y me dice, sí, sí, este, manda, te voy a dar un mensaje el día del concierto, te voy a dar el número de mi manager para que le mandes un whatsapp y le digas que, que, que te dé un pase para, pues, para entrar a conocerme. Y así como que, no puede ser. Y yo, pues, la verdad, sí me daba miedo porque dije, no, pues yo, aparte de que yo soy bien, como se dice, no, no confío rápido. Pues ya ven con las, todas las cosas malas que pasan y más conoce gente por internet, pues, en seguridad y todo ese, chau. No sé, no sé, yo tenía miedo, pero a la vez estaba emocionada porque dije, ¿qué tal que es verdad? Y ya, dije, bueno, aquí tengo el número y, y si ese día, pues, me responden, pues no. Yo, yo lo veía como un sueño, yo no lo creía en serio. Y pues ya, llegó el día del concierto y me dice mi hermana, mandale mensaje al manager para, pues, para ver si te puedes comunicar con él y a ver si es verdad que es el número. Y yo dije, no, le digo, a lo mejor no era verdad. Y me dice, ándale, intenta, no pierdas nada. Y yo dije, pues, voy a agarrar mi número. Y no sé, me hacía un montón de ideas en la cabeza. Que, pues, es algo ya acostumbrado a mí. Y en esto miré que Pablo subió un post diciendo que, que, pues, ya estaban en el hotel, en el hotel del casino. Y yo dije, guau. Y yo dije, pues, le voy a mandar mensaje, a ver si me contesta. Y ya, pues, le mandé y sí me volvió a contestar. Me dijo, me dijo, ya estamos aquí en el, en el, en el casino, que también es hotel. Y yo dije, esto parece real. No sé, sus mensajes se veían reales y no se sentía como que estuviera mintiendo. Y ya, pues, dije, bueno, voy a ver. Y ya, pues, fuimos al concierto, estábamos bien emocionadas y ya estuvimos ahí un rato. Mi, mi primo se puso a jugar y mi mamá también en lo que entrábamos. Y ya, pues, ya tocaba la hora de entrar al concierto, de que dejaban entrar. Y, pues, ya nos sentamos. Y, por cierto, que el lugar que escogimos estaba súper cerquita. Así, pues, obvio, yo me tenía que poner los lentes porque no veo bien de lejos. Pero ya con los lentes se veían súper cerquita. No la primera línea, era como la sexta línea, pero eran, pues, muy cerquita. Y ya, pues, este, ya empezó el concierto y estábamos cantando y, pues, medio bailando, pues, en las canciones de ritmo que tienen. Y, pues, nomás de verlo y escuchar su voz, yo decía, ay, no puedo creer que estoy escuchándolo tan cerquita y que esté cantando en vivo. Y, pues, todas las canciones, la canción de, de, con la que tiene con Ricky Martin, la de todo cambió, la de todo cambió, la de todo cambió, la de todo cambió, la de todo cambió. Y, pues, ya terminó con la canción de todo cambió y, como que se apagaron las luces, pero ya estaban como, pues, se enfrentó muy bien a la esquina del escenario. Y, pues, no sé, no sé si fue mi imaginación o, 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 de lo emocionada que estaba. Pues, no sé, yo creo que él vio mi, mi foto en mi perfil y a lo mejor me reconocía, no sé. Y, pues, en ese momento cuando, pues, ya se estaba, estaba cantando la de todo cambió, volteó y, no sé, sentí como que mirando, miramos así. Y yo, yo me puse toda nerviosa, no sé. A lo mejor fue una idea mía, pero todo el concierto estuvo súper bonito. Si tienen la oportunidad de verlo y se presenta en su ciudad y, pues, si les gusta, obvio, el grupo, pues, no, no se lo pueden ver. Y en eso se terminó el concierto y me dice mi hermana, mándale un mensaje al manager. Y, pues, de hecho, le, de hecho me lo dijo antes de que empezara el concierto. Me dijo, mándale un mensaje al manager, a ver si es cierto. Y le mandé el mensaje de WhatsApp, este, al, al manager. Y, y le dije, oye, este, Mario Dome me dijo que, que podíamos pasar a verlo. Me dice, ¿cuál es tu nombre? Le digo, Roxana. Y me dice, ah, sí, ¿eres amiga de Mario? Y le dije, sí. Y yo dije, amiga. Y me dijo, sí, dice, mándame un mensaje después de que se acabe el concierto y, pues, para darte tus pasos para poder entrar a ver a Mario. Y yo dije, y, y ya, pues, nos emocionamos mucho y ya, pues, y, y ya, pues, se terminó el concierto. Y me dice, mi hermana, mándale un mensaje al manager. Y yo dije, ay, a ver. Y ya le mandé un mensaje. Y me dice, ok, dice, te esperas en la puerta. Te esperas en la puerta de, que está al lado del escenario. Y, y, y pues, yo voy a salir a entregarte los pases. Y yo dije, what? Y ya le, me quedé, ¿cuál puerta será? Y ya miramos que había una puerta ahí, pues, casi enfrente de nosotros. Y, y me dice mi mamá, pues, a ver, aquí quedándonos a ver qué pasa. Y, este, y ya, salió el manager y me dice, ¿tú eres amiga de Mario? Y yo, amiga. Le digo, sí. Y yo dije, ay, aquí tengo tus pasos, ¿cuántos vas a ocupar? Le digo, oh, le digo, pues, eran tres, pero me puedes dar otro para mi mamá. Bien conchuga. Y, y, y. Y, este, y me dice, sí, claro. Y yo, what? Y ya, este, pues, ya me los dio. Y me dice, ahorita van a pasar ellos y luego pueden pasar ustedes. Y yo dije, oh my God, estaba bien nerviosa y no, no me la creí. En serio. Y en eso abrieron la puerta y nos pasaron. Y ya nos pasaron, pues, a una salita grande. Y luego nos pasaron el otro cuarto donde había otros muchachos. Y, y en eso miré que, pues, marido estaba tomando fotos con otras personas afuera del cuartito. Y, y, y me dije, wow. Y me dijo, ¿le gustó este amargo? Pero, no sé, yo digo, mira, gracias a ver hacia la cabeza y decía, y si es alguien fake y nada más, no sé. Y en eso me dice, ya pueden salir. Y en eso salimos y en ese momento, yo, pues, no me la quedaba viendo así a Mario o a un músico que, a su voz, no sé, su voz así como que, en serio. Y, volteó y le hace, y dice, y yo, what? Y yo, a mí me está diciendo. Ay, no. Nomás de recordarlo me emociona muchísimo. Y en eso, pues, ya se terminó de tomar fotos con las otras personas. Y en eso que viene conmigo y mi corazón así como que, así como que, no sé. Sí, yo creo que ha sentido eso cuando están súper nerviosos y el corazón de las acelero. Es, no sé. Y en eso ya, pues, se acercó y me abrazó y así como que, oh my God, no, no, no lo podía creer, en serio, no podía creerlo. Y ya le digo, estuvo bien bonito tu contento, no sabía qué decirle, pero en realidad quería decirle, no sé, me cansas aquí o, o preguntarle sobre su música. Ay, no sé. Y en eso ya, nomás le dije, mira, ella es mi mamá, mi prima, mi mamá. Y ya lo, la saludó y todo. Y me dice, ¿quieren una puta? Y le digo, sí. Y ya, pues, me tomaron una con él solo y otra a mi hermana con Mario. Y luego ya nos tomaron una a mi prima, a mi hermana, a él y a mí. Mi mamá no quiso porque le dio malgüenza. Y ya, pues, me la tomaron y, pues, cada que veo esa foto me acuerdo de ese momento. Y me siento bien, me siento bien bonito porque es como algo que no, yo, yo decía, yo, o sea, pausa y les cuento que yo decía, no me puedo morir sin conocer a Mario o, es, no sé, algo que no, yo creía súper lejos. Y, no sé, ese día pasó y yo decía, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me contestó? No sé, tuvo un como, no sé. La verdad que me hizo súper feliz. Y esa experiencia, pues, es una de las cosas que no se olvida. Y, pues, hasta ahorita, pues, su música me fascina, me encantan todas las letras. Y, pues, son canciones que le puedes dedicar a tu pareja, a alguien que te guste. Digo, no estoy promocionando, pero... Y, pues, sí, ya al último, pues, ya ese tubo se tenía que ir y, pues, ya como que se metió a un cuartito y ya nos dijeron, si gustan, pueden salir por esta puerta. Y, pues, ya, ya, pues, todo ese tiempo, pues, ya se quedaron a jugar mi mamá ahí en el casino y mi primo y mi novio, pues, ahí andaba con mi primo y todo. Y, sí, no sé, todo súper, súper bonito todo. Y, pues, no sé, esta, como, la moraleja de la historia es que no... O sea, las cosas, por más lejos que las puedas ver, y este mensaje también es para mí. Este, sí, de verdad, las sueñas y, de verdad, no sé. Pues, no es como si yo haya trabajado mucho por obtener, conocer a Mario, pero... Pues, sí, sí, si lo deseas tanto y lo quieres y puede pasar. No sé. Estoy sin palabras. Pero, bueno, espero que les haya gustado este story time. Y, ustedes, cuéntenme en los comentarios qué artista o qué actor o qué cantante les gustaría ponerle enfrente y conocerlo y tomarse una foto con él. Por cierto, que tengo otro story time de alguien que también conocí y, no sé, mi idola de la infancia. Y, hasta ahorita sigue siendo mis idolas. Si se han visto a mis otros videos, como 25 cosas sobre mí y así, me imagino que sabrán de quién es. Y, pues, si ustedes cuéntenme quién les gustaría conocer o si también han conocido a algún artista y tuvieron una experiencia así tan suave, cuéntenme si ustedes platican. Regálenme un like si les gustó el video y también los invito a que se suscriban aquí abajito y que le prendan a la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo video. También los invito a que me sigan en mis redes sociales que los voy a dejar aquí abajo y en la cajita de descripción. Y, pues, sí, muchas gracias por haber visto este video. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Adiós.